En este canal han aparecido motos de todo tipo, desde verdaderos misiles capaces de alcanzar velocidades de infarto, hasta máquinas capaces de atravesar desiertos. Pero ¿cuál es la moto más valiosa que puede pisar la carretera? Buscamos una pieza que iguale o incluso supere el nivel de exigencia de los automóviles Rolls-Royce. ¿Quién podría hacer una moto así? Yo lo tengo claro, una moto tan inusual solo puede ser fabricada por Brough Superior. En 1902, con apenas 12 años, George Brough se quedaría prendado con la moto que había construido su padre, un humilde minero. Ese momento sería como una epifanía para él, no pararía hasta abrir su propia fábrica en 1929. El nombre de esta marca viene del apellido del fundador, acompañado del adjetivo superior para indicar que sus motos estaban por encima de las demás. Las Brough Superior pronto serían reconocidas como los Rolls-Royce de dos ruedas. Algo difícil de imaginar si tenemos en cuenta que las personas más pudientes adquirían automóviles, mientras que las motos eran vistas como un medio de transporte barato. Pero recordemos que estamos buscando una moto en particular, no un fabricante, y esa moto debe pertenecer a la Fuerza, a la serie SS100, la más cotizada de todas. Esta máquina llegaría en 1924 desarrollando unos 45 caballos de potencia, que parecían ciencia ficción por aquel entonces. Dicha cifra de potencia es comparable a la de una moderna Honda CBR 500R. De hecho, todas las SS100 venían con la garantía de fábrica de superar los 160 km por hora, si es que te atrevías a comprobarlo. No olvidemos que por aquella época no había las modernas carreteras de ahora. La tecnología de esta moto estaba muy por encima de las infraestructuras. Las preparaciones de este modelo alcanzarían varios récords de velocidad, algunos de ellos perseguidos por el propio George Brough. Este sería un pionero en forjar la imagen actual de motero, vendiendo la moto como un estilo de vida y un vehículo que se conduce por puro placer. Las prestaciones de esta máquina las completaba su exquisita calidad de fabricación. De hecho, la suspensión de origen Harley-Davidson era debidamente modificada para unar ligereza y robustez. Pero lo que haría famosa esta moto sería su leyenda negra. El teniente Lorenz, mejor conocido como Lorenz de Arabia, encontraría su muerte mientras pilotaba su SS100. No olvidemos que era un héroe aclamado mundialmente cuyas valientes gestas serían representadas en una de las mejores películas de la historia. Pero buscamos una pieza única, la unidad más valiosa de la serie más cotizada fabricada por la marca más lujosa del mundo, y esa es la conocida como Moby Dick. En la novela homónima de Herman Melville, Moby Dick era un cachalote albino que atemorizaba a los marineros de la época y cuya recompensa por avistarle era un peso ecuatoriano de plata, que por aquel entonces era la moneda más fuerte del mundo. Y desde luego la rareza de esta pieza está pareja con la del icónico cetáceo. Esta unidad fue fabricada en 1928 para competición, debiéndole su nombre a la capacidad de tragar kilómetros de asfalto, comparable a la capacidad de tragar agua de las ballenas. Rebuscado, sí, pero le queda bien. Sería proclamada como la máquina privada más rápida del mundo. ¿Cómo conseguiría esto? Con modificaciones mecánicas como cilindros sobredimensionados, válvulas aliceradas y doble carburación. Estas modificaciones conseguían situar la potencia máxima de esta moto en 65 caballos. ¿Recuerdas mi vídeo sobre la CB750, una moto que conmocionó al mercado con sus prestaciones? Su potencia era pareja la de Moby Dick, solo que 40 años antes. Esta cifra de potencia era capaz de impulsarla cerca de la barrera de los 200 km por hora. Insisto, estamos hablando de una época en la que el asfalto tal y como lo conocemos hoy era difícil de ver, mientras que en las técnicas de conducción deportiva le faltaban 40 años para madurar. No es de extrañar que fuese uno de los lotes más cotizados durante la pasada subasta realizada en Villa d'Erba con motivo de su célebre concurso de elegancia. Uno de los eventos más glamurosos del mundo, donde el precio de la Moby Dick se estimaba entre 500.000 y 700.000 euros siendo conservadores. ¿Y tú? ¿Crees que este precio está justificado? ¿O sin embargo piensas que es producto de una moda pasajera? Como siempre, me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!